El alcalde de Comitán, Mario Antonio Guillén, que llegó al poder por la alianza PRI, PAN y PRD, llegó a las festividades de Chiapa que se hacen en honor a San Sebastián, vestido como el zorro. Pero además, el caballo que trae es un caballo de raza frisón, valorado en más de un millón de pesos. Ay, pobre. ¿Para qué quiere un puesto en el gobierno si tiene dinero para andar de ridículo comprando caballos de un millón de pesos? No entiendo. El municipio vestido de negro, con un antifaz montado en su caballo. Se quejan porque dicen, nosotros ni agua tenemos y este, miren. Un caballo de un millón de pesos. No es el único. No tienen vergüenza. Esteban Villegas, el gobernador de Durango, que dio positivo a COVID, salió presumiendo. Me dio COVID, pero ya estoy en tratamiento. Y presume su Paxlovit, que es un medicamento que acaba de entrar al país, que solo da el gobierno. Y al que han tenido acceso. Apenas, contadas personas, por caro, pero que es muy necesario para que no se agrave el problema. Estoy bien. Todo súper bien. Ya tengo el medicamento específico para el COVID. Este es un tratamiento que se pedía que ingresara al país desde hace años. Ya le dieron permiso, solo lo adquirió el sector público, porque yo no sé qué problema tienen aquí con los privados, que no le dieron permiso de ingresarlo. Se han invertido millones, pero dicen que solo el 1% de personas han recibido ese tratamiento. Yo creo que menos. Una joven en Guadalajara, 18 años, Ana Cecilia, salió a recibir atención médica al hospital civil, ya que está embarazada, y le empezó a doler. Le negaron la atención, y le dijeron, hombre, usted es primeriza, váyase a su casa. Se regresó a su casa. Pero le siguieron los dolores. Y dijo, no, vámonos al hospital. Y su mamá salió, y pidieron un taxi. Pues en lo que llegaba el taxi, dijo, ya no puedo más. Y ahí mero. En el exterior de su casa, esperando la llegada del taxi, se les reventó la fuente, por lo que su madre, Marta Cecilia, decidió recibir a su nieto en plena calle. Todo porque le habían negado la atención. La mamá dice, parece que todo está bien, el bebé lloró. Yo estoy muy feliz de que mi nieto nació aquí, en la calle, pero bendito Dios, no me puse nerviosa. Me dije, tranquila, tranquila. Y salimos adelante. Qué bueno, qué bueno que todo salió bien, pero yo demandaría al hospital. Ay, ya, pa' qué. Sí, ya, pero es que ese es el problema, que en México muchas cosas se dejan por el, ya pa' qué. Es que ahí, de hecho, la autoridad tendría que, tú presentas nada más la queja, y la autoridad inmediatamente el cese o un castigo o algo. No, sí, sí. La gente debería estar cesada. Sí. No es posible que se permita eso. Presencia de ánimo también esta mujer en Puebla, en Tecamachalco, saltó de un vehículo en movimiento porque unos hombres la tenían secuestrada. Estos interceptaron a la mujer en calles de ese municipio y a través de un video que se está difundiendo ahora porque esto sucedió el 20 de enero. La mujer conducía su unidad, de repente le bloquearon el paso, los hombres bajan del vehículo, se acercan a la víctima, la obligan a descender y la suben a otro vehículo. Se la llevan en la parte trasera del coche, pero cuando el conductor arranca, ella abre la puerta y se lanza del vehículo que ya estaba en movimiento. Salva así su vida. Pensó rápido. Eso, presencia de ánimo y pensar. Sí, y antes de que agarrara velocidad, está bien. Pues sí. Una mujer mató a su esposo en Puebla también, a Maluquilla, en la ciudad de Puebla. Pero ahora, según las indagatorias preliminares, esto sucedió durante el fin de semana, estaban consumiendo bebidas alcohólicas con otra mujer. Ángel, de 35, empezó a insultar a su esposa Judith, de 34. Después de los insultos, comenzaron los golpes. Entonces, ella agarró un cuchillo y terminó con él. Ahora están discutiendo si es homicidio o defensa. Alma García Cruz. Perdón, en Oaxaca sería homicidio. Quizá en otras poblaciones sería defensa propia. Ay, canijo. ¿Y por qué en Oaxaca es tan distinto la legislación? No, ya ves lo que sucedió con el perpetrador del atentado contra la mujer. Sexo fanista. Sí, la que le echó ácido. Elena. Sí se llama Elena, ¿no? Ríos, creo. Elena Ríos. No está libre el hombre y parece que no lo van a dejar, ¿eh? Ya oye el presidente. Pero ya intervino el gobernador. Sí. O sea, tenía prisión domiciliaria, pero el problema es que decían que podía escaparse. Mira, precisamente en Oaxaca, un hombre roció un solvente e intentó incendiar a la directora de ecología de la localidad de Salina Cruz, Oaxaca. Durante un operativo, con el fin de retirar un comercio instalado en un jardín, el sujeto, un comerciante, se abrió paso entre el equipo de trabajo de esta mujer. Le arrojó el líquido y después quería aventarle un cerillo encendido. Sí, está ahí el video. Lo malo es que lo detuvieron y luego lo dejaron ir. Ah, bueno. Sí, porque no hubo delito. Era tíner y empiezan a gritar, es tíner, es tíner. Se ve cómo el tipo se abre paso, la arroja, pero había algunos policías y eso fue lo que permitió que lo detuvieran de inmediato. Y salió. Pero cómo que no es delito, es intento. Y el intento se castiga también, según las leyes en México. No lo logró. No sé en Oaxaca. Están muy bravos, además. Sí, en respuesta. ¿Cómo que están muy bravos? Están bajando gente, están golpeando choferes de Uber, turistas que tratan de llegar al aeropuerto. Pues hay autoridad o debería de haberla, Dora. Claro, así de simple. En respuesta, las autoridades dijeron que iban a investigar, iban a hacerlo conducente, pero corren el riesgo de los taxistas de perder la concesión. No, y ¿sabes qué faltaría ahí? Quítale unos 500 miembros de la Guardia Nacional al metro para llevarlos allá a garantizar el tránsito de los turistas. Los rusos que fueron asustados y golpeados. No, pero ¿cómo crees? Aquí es mucho más peligroso el metro. Claro, no. ¿Qué les dijo a los turistas? Está el futuro de la nación. El futuro de la nación se juega en el metro, ¿no? En Cancún. Claro. Pues ya hay un video en las redes donde un Guardia Nacional insulta y calla a un usuario que le reclamaba porque llevaban media hora esperando. Y le decía, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Quién sabe qué tanto? Y el guardia se voltó y le dijo, Lentejo, ¿qué tienes en la cabeza? Y deja de grabarla.